Un placer, un placer. Otra vez feliz de estar otra vez acá en Mar del Plata, en este teatro maravilloso y con la genia de Fátima Flores. O sea, para mí es como un cerrar y volver a empezar, ¿no? Porque terminamos con Fátima es Mágica. Teníamos una gira maravillosa todo el año armada y se nos truncó con la pandemia. Y volver cuando ya se libera todo este verano, con este mega show diferente al de otros años, trajimos cosas muy nuevas. Así que, nada, feliz, feliz de la aceptación del público, feliz de estar otra vez en el escenario con la gente en Mar del Plata, una ciudad que amo, en el teatro Roxy, con la genia de Fátima Flores. Más no puedo pedir, así que estoy contento. Bueno, yo durante el año anterior, digamos el año del encierro, yo estuve haciendo mucho streaming, me conecté con la gente desde otra forma, desde las redes sociales, empecé a hacer Twitch, tengo mi canal de Twitch, entonces jugando un poco con la gente, es EmanuelMagicOK. Ahora frené en estos días, me están reclamando, porque lo hacíamos bastante seguido, pero ahora ya estoy preparando, me traje todo el setup para streamear también con el público en otros horarios. Pero bueno, fue adaptándonos a esta modernidad, también haciendo shows por streaming, shows virtuales, con las redes sociales, y bueno, todo eso también nos mantuvo conectados con el público para poder estar ahora también en este momento, tal vez mucho más renovados y que la gente nos siga. Fundamental, sí, es fundamental. O sea, yo siempre digo, el aplauso es el alimento del artista. Mirá cómo quedamos en la pandemia, sin aplauso, estábamos desesperados. Así que es real, es real, es la energía que necesitamos, la conexión con la gente. Lo raro que era hacer shows desde mi casa, recibiendo el aplauso con manitos así, bueno, en el streaming, era muy loco, era muy loco. Pero bueno, son cosas que vinieron para quedarse, inclusive hasta, ¿quién te dice que un día salgamos de acá en función para todo el país en streaming? O sea, es una idea que se puede sumar al teatro en verano, entonces te ve la gente compra entrada y te ve el espectáculo en vivo en otro... No sé, uno, viste, puede... de esto pueden surgir cosas buenas también. Bueno, el deseo es que la gente pueda estar feliz, pueda disfrutar, pueda reencontrarse con su familia y, bueno, cuidándonos y que esto se termine de una buena vez para poder estar a pleno y poder abrazarnos y besarnos más, ¿no? Porque la verdad es no poder reunirte todo el tiempo con tus amigos y no poder... Bueno, nosotros los argentinos, que somos muy toquetones, es como que nos costó más todo esto, ¿no? Pero bueno, nada, que sea con felicidad y con amigos y en familia, como digo siempre. Gracias.